Las autoridades del Ministerio de Agricultura han iniciado con la evaluación de daños en los cultivos debido a las lluvias, partieron por los granos básicos y el café. A esto se suma el impacto en el sector de pesca artesanal, quienes aún no han podido zarpar por el mar picado. La ley nos mandata que en estos casos de emergencia vamos a atender a aquellos pescadores que son parte del fideicomiso pescar. Entonces, en un primer momento estamos hablando cerca de 4.000, 5.000 pescadores. Sin embargo, ustedes saben que el total de pescadores en el país ronda los 22.000. Esos serán atendidos con otros programas que, precisamente, señor presidente, el día de ayer, como ustedes saben, en la reunión con la Comisión de Protección Civil, hay un compromiso de acompañar y responder a los sectores que salgan afectados por esta situación de clima. ¡Gracias!